A todos ustedes, el equipo que nos ha representado en estos Juegos Panamericanos, muchas gracias por darnos estas alegrías. Y muchas gracias también a sus familias, a sus padres, a sus madres, a los abuelitos, que los han estado empujando y alentando. Sé que muchos de ustedes vienen del interior del país, me parece que algunos han venido allá con sus mamás, sus papás, y quiero también extender mi saludo a todos ellos. El equipo que nos ha representado como país en estos Juegos Panamericanos nos llena de orgullo. Es la mejor presentación, el mejor éxito que hemos tenido en toda la historia de la participación del Perú en los Juegos Panamericanos. Y los comprometo a no desmayar, no quedarse con la fotografía de hoy día, sino a seguir entrenándose, porque todavía tenemos otra responsabilidad más. Tenemos las Olimpiadas el próximo año en Brasil, tenemos los Panamericanos en el año 2019, que el Perú los va a organizar, así que todavía tenemos trabajo. Y también agradecerles porque ustedes nos ayudan a despejar el cielo, que no importa el ruido político, el ruido local, ustedes le dan un aire fresco a lo que es el Perú. Lo ponen al Perú en la vidriera del mundo, lo ponen al Perú internacionalmente como un país donde poco a poco vamos enfrentando las adversidades, vamos saliendo adelante con nuestros deportistas. Quiero agradecerles con mucha emoción, porque yo también, así como Nadine, no sé si Jaime, pero nosotros dos practicamos deporte. Entonces, al verlos a ustedes, veo que eso es lo que uno de más joven practicaba, algunas disciplinas, y qué bien que ustedes le hayan puesto más empuje hoy día, nos puedan traer estos reconocimientos. Esas medallas que ustedes han traído, esos reconocimientos quedan en ustedes, pero también los comparten con el Perú, con todo el pueblo peruano que quiere este tipo de alegrías. Y también decirle a Pancho, nuestro ex presidente del IPD, muy bien, tanto ruido, tantas críticas, la mejor respuesta es tu medalla de oro. Esa es la mejor respuesta que le das a todas las críticas que te hicieron. Saludar también a la responsabilidad, a todo el equipo, y la responsabilidad que han tenido ustedes. Hoy día, ustedes nos demuestran que no hay ningún temor al éxito. Ustedes han logrado hoy día medallas de oro. Hoy día han logrado romper ese, tal vez, ese tema de que contemos las medallas, no importa, no, nos han traído medallas de oro. Y yo estoy seguro que en los próximos Panamericanos habrá más medallas de oro, de plata y de bronce. Pero todo un equipo, es todo el equipo que tiene que cohesionarse, que hermanarse, y que juntos, como equipo, vamos a dar lo mejor para nuestro país y vamos a traer más logros y más felicidades para nuestra patria. Ustedes representan una actividad muy importante en el país, el amor y la disciplina en practicar un deporte, que nos ayuda a llenarnos de valores, que nos ayuda a alejarnos de las malas prácticas, que nos ayuda hoy día a mostrarles a ustedes como un ejemplo de lo que se puede hacer cuando nos empeñamos, perseveramos, hay reconocimientos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por darnos esta alegría. Muchas gracias a ustedes, porque más allá de los problemas que pueda tener un país, ustedes nos dan esa esperanza, nos ayudan a esforzarnos más por sacar adelante nuestro país. Así que estamos invirtiendo en el deporte. Estamos poniéndole, este año, Jaime, hemos puesto solamente en deporte, el quinquenio, vamos a completar 1.200 millones de soles adicional a los más de 1.000 millones que me señalabas que eran infraestructura, como la modernización de la videna, las canchas de alto rendimiento en volei, la inversión que se ha hecho en los bolivarianos, y sabemos que todavía es insuficiente, pero hemos dado un paso importante. Además de esto, estamos recuperando la educación física como una práctica en los colegios. Y hemos creado un programita que lo tiene el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que son los polideportivos, que son proyectos pequeños, pero de canchas de deporte para fulbito, básqueto, volei, y que las estamos construyendo en el interior del país. Porque el deporte debe ser un derecho para todos y para todas, no solamente los que pueden acceder a la videna, los que pueden acceder a un velódromo, sino también en las zonas altoandinas y en nuestra Amazonía, ponerle su polideportivo, es un granito de arena en la promoción del deporte. Así que vamos a continuar apoyando el deporte, empujando a la política del deporte para que siga avanzando y ustedes nos puedan dar más felicidades y sentirnos cada día más orgullosos de ser peruanos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bien, las palabras entonces del Presidente de la República, Ollanta Ahumala, quien esta noche aquí en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno... Gracias.